Con la asistencia de muy poca gente, esta mañana se realizó una misa en la Capilla de la Virgen de Guadalupe, que se ubica en la calle Gante, en el barrio de Analco, en memoria de las personas fallecidas aquel 22 de abril de 1992. La celebración eucarística la realizó el padre Francisco Javier Asencio, quien recordó a las personas que perdieron algún familiar que así son las cuestiones de Dios. Que no es casualidad que hace 22 años haya sido Semana de Pascua y hoy estamos nuevamente en Semana de Pascua. ¿Por qué? Porque es Cristo el que viene a decirnos, no estás solo. Dentro del templo solo había cuatro coronas, dos enviadas por el Ayuntamiento de Guadalajara, una por parte del Gobierno del Estado y otra del gobernador Aristóteles Sandoval. En esta ocasión, el templo no se llenó de familiares de las víctimas y personas afectadas. De hecho, tampoco asistieron políticos a la conmemoración del aniversario luctuoso. La gente sigue aún acudiendo a misa, aunque ya no es mismo de ocasiones anteriores, pero nos da gusto que esto no desaparezca y más que nada que no se les olvide. Sobre los cinco millones de pesos del fideicomiso anunciado por el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, Roberto Hernández, dijo que el Gobierno debe dar atención y prioridad a las personas que verdaderamente son afectadas. Que se les atienda a ellas directamente porque les estamos engordando mucho el caldo a los dirigentes y a los coordinadores y todo esto y no se vale. Luego de la celebración eucarística, los participantes realizaron actividades para recordar a todas aquellas personas que perdieron la vida en estos lamentables hechos. Carlos Mendoza, Camarógrafo Eduardo González, Milenio Noticias.